Shalom, Shalom, Shalom y bienvenidos a todos a la raza Luz Uteferri, reportado para la Sociedad de León de la Trigua de Huda. Y bienvenimos a todos quienes nos acompañan a nuestros canales aquí en YouTube, LOJ Society Issachar, LOJ Society Español. Ahora, la fecha es jueves, abril 27, son las 6.47 minutos AM. Tenemos una presentación muy sencilla, pero gustaría decir que para todos aquellos quienes quizás crean que la introducción, incluyendo la fecha, el horario y pues nuestro nombre y todo eso, en lo personal, a mí también se, para, lo decimos en el contexto de todos aquellos quienes están de acuerdo con nosotros, pues nosotros sentimos que, pues, que aburrido, que necesidad de hacerlo, al menos es mi pensamiento personal, pero sé que solamente nos puede ayudar para la documentación hacia el futuro y quizás sea de beneficio haber, haber, pues, numerado estos reportes de tal manera. Así es de que tengan paciencia con eso. No es decir que nos entretiene el estar repitiendo lo que quizás ya sepamos. Pero bueno, la presentación es, a ver, intentaremos utilizar otra vez este aparato, y pues la presentación es respecto a este noticiero, esta imagen de un recorte o de un noticiero, no, como se dice, un periódico. Entonces, iniciamos diciendo otra vez, gracias a la Estrella Negra, si no estoy equivocado, Estrella Negra en México, porque, pues, nos aportan, nos proporcionan mucho del material que, al menos imágenes y cosas de ese tipo, y estoy seguro mucho más, más, como no estamos muy aprendidos acerca de nuestras hermanas o hermanos organizaciones, se podría decir, pues, no podemos elaborar acerca de, o sea, de, no podemos elaborar respecto al extento de la ayuda que nos proporcionan. Pero, al menos, nosotros sí hemos utilizado muchas imágenes que ellos nos han hecho posible. Entonces, recordamos a todos, Estrella Negra en México, gracias por las imágenes. Entonces, aunque esta no estoy seguro si sea directo desde ellos, pero sé que la han subido de alguna forma a otra. Entonces, solamente vamos a leer, pues, la información aquí que se encuentra en este periódico, dice, iniciando acá arriba, dice, el Ras Safari será coronado el día de hoy como el rey de Etiopía. Aquí arriba de la imagen, dice, el nuevo rey que se corona hoy en Addis Ababa. Ahora, vamos a ver, iniciemos la lectura, dice, con ese motivo ha recibido muchos regalos de Italia, Francia y Inglaterra. Dice, la gran pompa oriental, hay doscientos mil nativos acampados en torno a los muros de la capital Addis. Ahora, vamos a intentar hacer lo máximo en nuestra habilidad de leer esto, pues, con claridad. Dice, París, noviembre, no sé si dice 10 o L.O. Qué raro, la I está, no sé qué dice, pero noviembre 10, me imagino. Bueno, la imprenta o el número está un poco curioso, el 1 está más grande que el 0. Creo que es 10, noviembre 10, Jabas, dice. Mañana, oh, disculpen, dice, mañana, vamos a ver si nos podemos recargar aquí un poco. A ver, dice, mañana, 2 de noviembre, se efectuará la ceremonia de coronación del Rasteferri como rey de Etiopía, en Addis Ababa, capital del reino. En vista de la esfera de influencia por la que luchan Italia, Francia e Inglaterra, Teferri Tafari ha recibido de ellos, de esos países, magníficos regalos con motivo de su exaltación al poder. Interesante, dice, el Rasteferri McConaughey tenía sólo 25 años en 1916 cuando encabezó la rebelión en contra de Lich Yasu. Bueno, dice, nieto del gran Meñelic. Wow, o sea, se nos hace demasiado importante tomar un segundo para aclarar eso. Bueno, pero, para hacerle justicia a la imagen al menos, vamos a simplemente leerla, aunque no podemos. Se escucha muy mal eso de que encabezó la rebelión en contra de Lich Yasu. No, tengo que decir esto, y de hecho, qué bueno que sale esto a luz porque, de hecho, buenos días, empieza, bueno, ya amaneció, pero es temprano. Bueno, teníamos pensado hablar de la shonjarra, de la mala lengua, la lengua malvada, aunque eso es más adelante. Pero es necesario aclarar eso porque no es necesariamente correcto. No culpo a los quienes fueron autores de esta comunicación a través del periódico. No digo que fue a propósito, no culpo a nadie, pero se podría entender como una rebelión en el sentido de que Lich Yasu, no, o sea, no se puede. Iba a decir yo que Lich Yasu estaba en poder, apoderado sobre el reino, pero lo que sucede es que el país, sus líderes, Lich Yasu, hizo lo posible para soportar a las tonterías y al comportamiento inmaduro y equivocado de Lich Yasu. Hicieron lo posible para perdurar a pesar de las tonterías que hacía. Pero como voy a incluir un pensamiento extraño, es decir, que escuchamos en un documental que dice, un europeo, dice, en Etiopía, el robo, el asesinato, cosas de esta naturaleza eran común, dice, pero apostasia o apostasía, el desviarse de la fe era donde establecían la línea, pues donde ahí, o sea, donde ponían un alto al comportamiento. El descarrilarse de la fe es hasta donde llega, pues, es desconocido. Algo por ese sentido decía el documental, o sea, robo, asesinato, todo este tipo de cosas, pues, se soportaba. Pero el descarrilarse, el desviarse de acuerdo a la fe es donde ya no se permitía, pues es algo que no se permitía, no concuerda con la fielidad de un país como tal. Disculpen por no haber hecho la justicia al tipo quien comentó tal comentario, pero pues, solamente lo traemos al frente de nuestra, pues, memoria un poco borrosa en este momento. Como decíamos, Lich Yassu, o sea, los líderes, era por el bien de Etiopía que ya, que ya no, ya no podían más. El peligro en el cual Lich Yassu estaba exponiendo al país por completo era demasiado grave y peligroso como para permitirlo continuar. A pesar de que le habían prometido a Miñelic, o sea, a Miñelic le habían prometido, pues, hacer de él lo que Miñelic hubiera querido que fuera de él mismo. Pero, pues, cuando se trata de vida o muerte y en especial vida de millones de habitantes de un reino, pues, hay cosas más importantes que la propia voluntad. En especial cuando esa voluntad está equivocada en su causa por cual vivir. Ahora, no solamente todo esto, pero, aparte, Lich Yassu traicionó al imperio por completo, se traicionó a él mismo, traicionó a Jehová, nuestro Dios, creador de un pueblo judeo y después he recibido la cruz, un pueblo judeo-cristiano. Es decir, una fe oájero caminando en unión, en perfecta unión, hasta el tiempo de 1974-75 vamos a agregar nosotros. Sin embargo, suficiente tiempo para dar testigo a nosotros, en este tiempo, a quien se iba a transferir esa potencia, ese poder. Y ahora nosotros, como Rasteferri, en espíritu y en verdad la recibimos, damos gracias a Jehová, nuestro Dios, en Cristo Jesús, a través de quien es posible. El mérito que nos proporciona, pues, la oportunidad de ser uno como lo hemos sido. Amén. Habiendo dicho eso, no es rebelión, sino que era necesidad, era solamente obligación. Incluso, su majestad, bueno, en ese tiempo Rasteferri jamás inició ningún tipo de conflicto. Lich Yassu lo buscó por sí mismo, quebró sus promesas, sus pactos que había hecho, sus juramentos, traicionó su fe, traicionó a su gente, ponía en peligro al completo imperio. No es rebelión. Jali Selassie solamente encabezó su responsabilidad y encabezó un movimiento que fue para el bien de todo, del mundo por completo. Así es de que era necesario, al menos, hacer un breve comentario, porque, pues, uno puede suponer que lo que dice este periódico es exacto y no es así, porque no es rebelión. No es como si quiso hacer su propia voluntad y se rebeló contra las autoridades, no más porque se le ocurrió un día. No fue así. Hizo lo que un líder verdadero, quien desea realmente lo mejor para su pueblo, y en extensión todos esos pueblos que ni siquiera son, pues, a conexión o no son en relación a él directa. Es decir, Etiopía, rey de reyes, siendo que nos constituía, o sea, no consistía de una nación. O sea, el imperio etíope consistía de mucha diferente gente, de diferentes pensamientos, diferentes culturas y todo ese tipo de cosas. Así es de que, un verdadero hijo de la humanidad. Ahora, ¿dónde quedamos? Dice, Teferri obtuvo el triunfo y fue nombrado regente después de que la hija de Meñelic, Zauditu, hizo nombrar a su primo sucesor al trono. El nuevo regente tuvo que soportar durante largos años la rivalidad y la oposición de muchos jefes religiosos y parientes del príncipe. Oposición que culminó con la rebelión de 1926, que también fue vencida por Teferri. En 1928, él atacó a los, ¿qué dice aquí? Corifeos o, dice Corifeos de la oposición, disculpen si no es la palabra indicada, con todo éxito y fue coronado como Negus, es decir, rey. Porque rey de reyes sería Negus, Negest. Ahora dice, desarrolló enseguida una política, una política sagaz, creo que es la palabra. Afirmando su poder material y moral y adquiriendo aeroplanos y armas modernas de tal modo que a principio de 1929, cuando el Ras Guxa intentó una revolución contra Teferri, este, vamos a ver, este, diponía o deponía, algo por ese sentido, de su ejército de 25 mil hombres, bien armados, los cuales derrotaron fácilmente a Guxa, quien pereció en la batalla. Continúa diciendo, dos días después, la emperatriz, esposa de Guxa, murió y más tarde Teferri fue proclamado rey de reyes. Desde entonces, el nuevo soberano ha ido adquiriendo profundo conocimiento de la política europea y fue uno de los jefes de gobierno que firmaron el pacto Brand Kellogg. Fomentó la instrucción estableciendo escuelas, procuró dotar al país con un sistema de caminos y es ferviente partidario de la aviación, habiendo encargado la formación de una escuela aérea nacional al piloto francés, dice Malet, creo que es, con quien efectúa efectos, efectos, frecuentes vuelos, algo por ese sentido, dice, la ceremonia de coronación, revestida toda la pompa, revestida toda la pompa oriental, de acuerdo con el carácter de rey de reyes, que, quien ostenta el soberano, quien pretende descender de Salomón, otro pequeño error, disculpen si no teníamos el teléfono en vista a la cámara, como que nos distraímos intentando de hacer lo mejor en leer la letra. A ver, tengan paciencia, les pedimos, dice aquí para finalizar, de acuerdo con el carácter de rey de reyes, que ostenta el goberano, quien pretende descender de Salomón y las curiosas costumbres locales con las que el pueblo avicinio festejaron o festejará el suceso y constituirán un acontecimiento de interés, algo por ese sentido. Ahora, eso finaliza la lectura, pero, voy a buscar rápidamente, vamos aquí, busco la significancia, no sé por qué, bueno, creo que esto lo debería hacer en algún otro tiempo, pero, regreso a la imagen, algo me llamó la atención, si nos permiten un segundo, a las, las, o sea, los aviones y las carreteras, es importante, es importante hacer este comentario porque fue una, una decisión muy importante que tomó, pues, nuestro rey de reyes, la razón que, que invirtió mucho interés, su majestad, imperio, Jalicera, primero, a las avionetas y, pues, los cielos, es porque, se encontró en un, en una, en una situación en donde tenía que modernizar el tráfico, pues, el movimiento, es decir, entrada y salida del, del país, y no solamente eso, pero internamente. Ahora, eh, Itióquia está en un, en una, en una región muy alta, de elevación y muy montañosa, el construir carreteras iba a ser, eh, eh, gasto, y no iba a, no iba a producir suficientes frutos, así es de que su majestad, eh, se dio cuenta de que abrir los cielos para la transportación iba a ser lo que iba, lo que iba a traer más beneficio al, al imperio, porque de esta forma iba a poder, ah, recibir y, y ver gente que, o sea, recibir gente, eh, que entren al, al país o al, al imperio, y iban a poder, pues, a cambio, eh, viajar hacia el externo de, de, de las fronteras del, del imperio, y esto lo que iba a hacer es abrir las puertas a los recursos que el mundo podía posiblemente, eh, pues, compartir, o donar, o entregar, o aportar a, a, al crecimiento de, de, pues, a, el reino este. Entonces es importante, eh, mencionarlo, porque, en lo personal, puede parecer aquí que, que pues al rey de reyes le interesaban los aviones, y pues, tomando el lujo de, de hacer lo que desea, pues, eh, se formó una escuela, y, 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 y pues, a, acostumbraba a, estar interesado o, o participando en, en, en la aviación, pero no es cosa del, del gusto personal, el gusto personal del rey de reyes siempre ha sido, eh, eso que le trae beneficio al pueblo entero, así es de que, si es su gusto ver que algo va, algo que él ha iniciado, va a ser para el bien de, de las multitudes, y pues, ah, ah, en eso no hay, no hay por qué avergonzarnos, ah, pero, no es un interés, ego, egoísta, egoísta, pues, es un interés, es sincero, y para, para el bien del pueblo. Ahora, para finalizar, nomás, quisiera, ah, mencionar que, para nosotros quienes a veces, queremos aportar algo a la mesa para, para poder, ah, intercambiar, o, o solamente participar en, en producir nutrición, o, o, pues, presentar un regalo, un presente, a las, a las fiestas de Jehová, nuestro Dios, eh, este sería un buen ejemplo, o sea, hay muchos recortes, o, o, secciones en, en periódicos y revistas, en donde se ha hecho mencionar de, su majestad imperial, siempre es bueno, buscar esas fotos, aguardarlas, y, si es posible, eh, descifrar la letra, porque sé que en muchas ocasiones, no se alcanza a ver lo que es escrito, pues, descifrar la letra, quizás escribirlo, en un apunte, en un cuaderno, eh, o, ya sea en computadora, y con el tiempo, eh, cuando, si es que llegamos a, a, a desear, eh, comunicarlo a través de los medios, eh, de internet, pues, pudiéramos hacerlo, ya sea, a través de imagen, a través de la voz, o, video, presentación, como sea, audio, no, la verdad, no es para decir, qué tiene que hacer quién, o, quién tiene que hacer qué, pero, nomás es una, ah, una idea, porque, nosotros, encontramos que, es interesante, ver, qué tipo de cosas se hablaba, acerca de eso, que nos interesa, en especial, en, en lugares, pues, ah, alrededor del mundo, y, es buena evidencia, buen reportaje, es, es necesario, que, nosotros, quien hemos adquirido el reino, eh, mantenerlo, ah, y afirmarlo, pues, no para convencer a otros, pero para establecernos a nosotros mismos, así es de que, no crean que el mundo, quien ni siquiera sabe, para empezar, acerca de estas cosas, y mucho menos, le, le toma interés, si es que se saben de esto, a ellos, no les podemos entregar el cargo, de tomar nuestra responsabilidad, si es que nosotros somos quienes, eh, mantenemos la bandera, Rastafari en alto, eh, con el, león de juda, coronado, judeo y cristiano, a la vez, pero, en reverencia a la cabeza, que es, pues, el rey de reyes de Etiopía, a través de su Mashiach, a Yeshua, Cristo, entonces, pues, es nuestra responsabilidad, investigar, y, y traer al frente, nuestra evidencia, lo que nos sostiene, al menos los clamos, en, en el aspecto físico, y pues, ser el sal del mundo, el sal del mundo, no, no significa que, no solamente que, que le damos sabor, o sazón a la comida, sino que preservamos, la comida, y preservamos el maná, que viene de arriba, para establecerlo en la tierra, así como, la voluntad ya se ha demostrado, como tal, así es de que, con eso, finalizamos la presentación, ah, último mensaje, creíamos que iba a ser, que iba a ser, un poco corto este video, pero al parecer no, hemos fracasado, en guardar nuestra promesa, porque habíamos dicho, desde, desde entonces, que las presentaciones, iban a ser en relación, al 5 de mayo, la celebración que tenemos, preparado, aquí en, no, bueno, en Chico, California, iba a decir aquí en Chico, nosotros vivimos en Oroville, de hecho, interesante, porque hace poco, se llamaba, Ofir, como de donde venía el oro, y pues, interesante, suficiente, sobre eso, ahora, habíamos dicho, que las presentaciones, iban a ser en relación, a la importancia, a la significancia, grandísima, de mayo, 5, 5 de mayo, en relación, a México, Etiopía, y su majestad imperial, pero pues, hablamos de más, y nos disculpamos, esta presentación, no va, no va, pues, tener, no va a ser acompañada, con esa promesa, que hemos demostrado, es mejor, no hablar, porque no sabemos, y no estamos en control, de, de lo que, ha de suceder, entonces, que sea una lección, para nosotros, pero también, hay que ser humildes, en reconocer, que pues, si no se puede, no se puede, es mejor, traer la información, que tenemos, y pues, confesar, que no hubiéramos dicho, que íbamos a, relacionar todo, a este, gran día, entonces, con eso, finalizamos, damos gracias a todos, Shalom.